En la sesión del pasado 10 de septiembre se aprobó la reforma financiera, donde el diputado Ricardo Fidel Pacheco destacó que la reforma establece un nuevo mandato para la banca de desarrollo mexicana que propicie el crecimiento del sector financiero. Establecer un nuevo mandato para la banca de desarrollo mexicana que propicie el crecimiento del sector financiero, fomentar la competencia en el sistema bancario, generar incentivos adicionales para que la banca preste más y fortalecer el sistema financiero y bancario para que el sector esté siempre cerca de los usuarios que al final de cuentas son a los que sirve. Posteriormente el diputado José Luis Márquez Martínez sostuvo lo siguiente a favor de la reforma financiera. La reforma impulsada decididamente está fortaleciendo la banca de desarrollo para que sea una verdadera palanca para el desarrollo de nuestra economía y específicamente del sistema financiero. Por ello festeja que se precise el mandato de la banca de desarrollo para dirigirla hacia un fomento, al fomento de la economía a través de la atención de los sectores estratégicos que en este momento enfrentan limitantes para acceder a alternativas de financiamiento. La diputada Lourdes Quiñones expresó que la reforma financiera propone un círculo virtuoso en donde todos se beneficien, en especial quienes tienen un pequeño y mediano negocio. Fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas, incrementar la competencia en el sector financiero y asegurar la solidez y prudencia del sistema financiero es la mejor garantía de que nunca más las mexicanas y los mexicanos llevarán la peor parte de las crisis financieras.